Hola, bueno quiero hacerles como una notita rápida sobre un consejo que me dio Fantastic Chic de Fantastic Chic Blogspot Jessica, bueno ella me cuenta que ella se pone, se ha puesto en el cabello, entre una de las tantas cosas que se ha puesto para hacerse crecer el cabello se ha puesto cebolla, es una cosa nueva que no había escuchado, pero le pregunté a mi tía y a sus amigas que son gente que hace mucho tiempo que usan remedios naturales y me cuentan que la cebolla es súper efectiva para hacer crecer el cabello, entonces obviamente como ustedes saben, yo también soy amante de los remedios caseros y quiero probar la receta yo anteriormente si había hecho cebolla con miel para la gripe y es muy muy efectiva cortar la cebolla en pedacitos y meterla dentro del pote del champú y dejas eso macerar como por una semana más o menos para que la cebolla suelte como su extracto y luego de eso comienzas a usar tu champú de forma natural como lo he usado anteriormente. Ahora bien, habiendo hecho anteriormente mi receta para la gripe que era la cebolla con miel y como la tengo preparada aquí que les voy a enseñar, básicamente lo que hice fue que piqué cebolla, la metí en un envase y luego le eché miel, si se fijan hay unos pedacitos también de ajo y bueno, como ya yo tengo esto preparado aquí, es lo que voy a usar para mi cabello porque normalmente también uso la miel que tiene muchísimas propiedades que ya les había contado antes para suavizar y humectar el cabello. Entonces ahora mismo la mezcla que voy a usar es esa mezcla de miel con cebolla y voy a hacer lo que le llamo yo el cebolla challenge o el reto de la cebolla que es desde ahora que es domingo 9 de octubre hasta el 9 de enero que son tres meses voy a estar usando esta mezcla de cebolla con miel en el cabello para la cabeza una vez por semana, entonces voy a tratar ahora de hacerlo dos veces por semana para poder poner la mezcla lo que voy a hacer es poner esta mezcla en el cabello, distribuirla bien, dejarla media hora y luego lavar y como dije anteriormente, como normalmente me lavo la cabeza una vez por semana o hasta más de una semana, voy a tratar de hacerlo dos veces por semana para hacer el efecto de la cebolla un poco más rápido entonces si tú quieres hacer este reto cebolla también conmigo puedes hacerlo escribirme a hola.gownaturalcaribe.com y me puedes mandar fotos, yo voy a estar haciendo un chequeo de largo del cabello desde el principio hasta el final para que podamos tener como una idea de que tanto crece, de que tan efectivo es este método y nada, si tienes alguna recomendación, alguna sugerencia, si has hecho algún otro remedio que te resulte en el cabello ya sea para hacerlo crecer, para fortalecerlo, puedes mandarme un videito o mandarme un correo y estaremos hablando sobre eso en la página de Go Natural Caribe y en la página de Facebook de Go Natural Caribe ¡Bye!